Yo tengo todo lo que necesita Tú estás dura, mami, con esa carita Solo con mirarte hago que te desvista Veníame ese culo en medio de la pista Yo tengo todo lo que necesita A ese cuerpo no hay quien se resista No te hagas la tonta, yo sé que tú eres lista Veníame ese culo en medio de la pista